Bueno pues amigos nuestros, vamos a empezar a trabajar, sí señor Vamos a trabajar con este numerito sabroso, así iniciamos Iniciamos labores, queremos saludar a mi chamaco Publicidades Cristian que ese año 2017 entró con todo el sabor de Puebla Esta noche para bailar Vamos a bailar este numerito sabroso Con la gente de Fresco, California, mi comadre La tremendísima berricha de la famosa Lucy Esta noche para bailar Venga con sabor Oye que sabor Sonido volar La familia Soriano esta noche En Villa no es lo mismo Que bonita cumbia Oye ayer Esa noche con sabor Oye ayer Esa noche con sabor Nadie más Nadie más Sabe lo de los dos Y por qué Dice cosa Dice cosa Quieres matar Sonido voz de barrio Oh, la bata de Becker, California Este amor, este amor Este amor, este amor Este amor, este amor Este amor Amor, amor Amor, amor Producciones El Mora Oye, que sabor Cuido Cuido Cupia, cupia, cupia El sabor de Puebla Esa noche Mi chamaco publicidad es Cristian Todo el sabor de Puebla Ritmo con sabor De ayer De lo mío conmigo No puedo comprender Quiero saber Con qué fin Te haces mi amor Toda la organización M16 A Cuber Guasilo Dice con sabor Oye tú No puedes envidiar y me va Para mi compadre sonido foracero Toda la banda de Puebla con el gol Esta noche Mi compadre disco móvil Disco móvil King Toda la banda de Vancouver Washington Oye Ritmo con sabor Y tú ya sabes a qué fuera Vamos a bailar sabroso esta noche Sonido volares Y tú ya Conle ritmo con sabor Mi compadre publicidad es Wally Mix Ritmo de guitarritas Tú ya sabes a qué fuera Que soy de lo que es un día 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 ¡Oh! ¡Oh! Mi compadre sonido ¡Y tú ya sabes a qué fuera! Ritmo con sabor Ya sabes a qué fuera Ritmo con sabor El famoso aéreo Ritmo con sabor Toda la banda de Ratchin City California Sonido volares Ritmo con sabor A Favila Soriano Esa noche ¡Y eso! ¡Y eso! Ritmo con sabor Y ya no es lo mismo Como el amor de ayer Ritmo conmigo Con la banda de los treinta De Sonaca, Puebla Producción Con el sermola Ritmo con sabor Ritmo con sabor Ritmo Sabes que ya no existe otro amor Y ese saludo va para Oye tú Señor de los Sonido de los sonidos Sonido de mi sensanza Ritmo Toda la banda de Ocran, California Ritmo Mi compadre sonido músico Ritmo con sabor Dime por qué Ahora quieres más Ritmo Este amor Este amor Este amor Este amor La familia Soriano esa noche Este amor Toda la banda de San Andrés Ceringuiti, Oaxaca, México Sonido volares Amor, amor Nadiel Soriano Amor, amor Ritmo 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 Guitarritas Guitarritas esa noche Felicidades Felicidades Con todo el sabor 2017 Esta noche Unido volares En ti ya no es lo mismo Como el amor de ayer De lo tuyo conmigo Esa noche Mi compadre Alfredo Hernández Toda la banda de Pueblita La Bella Con qué fin Todos mis aijados Los adictos Al huevo La banda de Xochimilco Es que Granita la Bella Tú No puedes En vida Ni me vas Sonido volares Esa noche Con sabor Quiera como yo Nadie más Sabe lo de los dos Oye que sabor Di por qué No me quieres matar Este amor Este amor Este amor Ego mi compadre Sonido y gol Es que La banda de San Fernando Alifornia Amor 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 Para mi señora esposa Los Ángeles La Bautista Esta noche Ritmo 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 Esta noche Ritmo 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 Polaris Vamos y caballeros Jodino Señoras y señores Ahí con toda la banda Con toda la banda De Freso California Que bueno pues ya Está bailando Y disfrutando De esta gran noche Sí señor Con los temas De publicidad De Christian Que bueno pues ya Estamos trabajando Sí señor Mi chamaco Publicidad de Christian Entró con todo el sabor De Pueblita la Bella En ese año 2017 Continuamos Buenas noches Choray De sudden K Eller De De D Gracias.